Música El Máster Universitario en Innovación Tecnológica en Educación está dirigido a profesionales del área de la educación que quieran especializarse en el uso de las nuevas tecnologías con fines formativos. Nuestros alumnos aprenderán a integrar adecuadamente los recursos tecnológicos actuales tanto en los procesos de enseñanza y aprendizaje como en la gestión de los centros educativos. El Máster se distribuye entre sesiones online a través de videoconferencias, materiales interactivos, tutorías y tareas o proyectos a través de la plataforma virtual y también sesiones presenciales impartidas por expertos TIC de diversos ámbitos. Además, los estudiantes tienen la posibilidad de diseñar y crear sus propios materiales y recursos digitales para aplicarlos directamente en el aula. El Máster Universitario en Innovación Tecnológica en Educación te profesionaliza en el uso de las nuevas tecnologías emergentes en la educación. Música 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 Música